La mañana otra, me la fue llevarla toda con VIP, un VIP, ay, saludan a Kitty, vamos a tirarle un selfie, say cheese, ay, que sonríen las que ya les metí, es un VIP, un VIP, ay, saludan a Kitty, vamos a tirarle un selfie, say cheese, que sonríen las que ya se pidieron de mí. Me gustan mucho la Gabriela, la Patricia, la Nicole, la Sofía, mi primera novia es Kinder María, es mi primer amor, se llama Batalía, tengo una colombiana que me escribe todos los días, y una mexicana que ni yo sabía, otra en San Antonio que me llora todavía, y la TPR que te gusta son mías. Una dominicana que juega bombón, juega, juega bombón, es de Barcelona que vino en avión, y dice que mi bicho está cabrón, yo dejo que voy con mi corazón, quisiera mudarme con todas por una mansión, el día que me casas te envío la invitación, un muchacho deja eso, ay, y tú me pregunto si tengo muchas novias, muchas novias, hoy tengo una mañana otra, ay, pero no hay boda. Y tú me pregunto si tengo muchas novias, ay, ay, muchas novias, hoy tengo una mañana otra, ay, y tú me pregunto, boda, 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 así. Cuéntale, dile que esta noche me quieres ver. Cuéntale, cuéntale que beso mejor que él. Cuéntale, dile que esta noche tú me vas a ver. Cuéntale, cuéntale que te conozco bailando. Cuéntale que soy mejor que él. Cuéntale que te traigo loca. Cuéntale que no lo quiere ver. Cuéntale que te conozco bailando. Cuéntale que te conozco bailando. Cuéntale que soy mejor que él. Cuéntale que te traigo loca. Cuéntale que no lo quiere ver. Que quizá fue la noche en la que te conozco bailando. Ella no tiene nada para tu tracción. Te subiste mis motivos que tres razones. Que quizá te hablo en oído como ya el no. O en mi alma del fuego de la pasión. La noche en la que estás ella envite tu error.